Dios no nos castigó con la pandemia. Sí podríamos decir que Dios permite estos tiempos, a veces por ahí duros, para que nosotros también en este tiempo podamos dar la mano de amor, de misericordia de Dios. Los invitamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Este programa sale al aire, Cadena de Vida, con un tema muy importante, los milagros en tiempo de pandemia. Con nosotros nos acompaña nuestro invitado de Buenos Aires, Argentina, el evangelista Antonio Kerikian, vía Skype. En este tiempo de pandemia hay milagros. Conéctese, yo soy un milagro de parte de Dios, usted es un milagro. En esta transmisión usted va a poder ser tocado por la mano prodigiosa de Dios en este tiempo de pandemia. Hay milagros. Los esperamos. Gracias. Gracias.